Otorgamos en el impuesto predial, fue que hoy propuse al Cabildo que lo ampliáramos a este mes de febrero para que más gente se beneficiara con este descuento y al mismo tiempo nosotros también captar un poco más de ingreso por este concepto del impuesto predial, que es el impuesto que le ereditúa más al municipio y que con ello podremos hacer más acciones y obras a la petición de los ciudadanos de Tampico. ¿Es el único municipio que descontamos el 15%? Y bueno, lo vamos a continuar en el mes de febrero que conlleva el descuento que ya se hace del 100% de recargos y gastos de cobranza y que estoy segura que cuando el ciudadano se entere de que continúa el 15% durante el mes de febrero vamos a seguir teniendo una buena cantidad de contribuyentes para hacer su correspondiente parte. ¿Cuánto se recaudó este primer mes? En el mes de enero creo que casi llegamos a los 30 millones de pesos, una cifra importante que comparado con el año pasado, este año logramos recaudar más. A pesar de que el año pasado pusimos el incentivo de otorgar 20 premios a los contribuyentes, que fue a través de un sorteo, hoy no pusimos simplemente el 15% de descuento y tuvimos una extraordinaria respuesta. Pero creo que también obedece a que los ciudadanos se han dado cuenta que hay una importante obra en la ciudad realizada precisamente por todo esto que ellos contribuyen.